Hola, hola mi querido Tauro y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor y tu apoyo, hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que haya algo que no resuene contigo, lo que no resuena contigo simplemente déjalo ir al universo, ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, recuerda que si eres nueva o no en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial de tu Sol, Luna Sender TV, Bueno, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido, si te gustó el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es suscríbete, activa esa campanita y así te van a llegar mis próximos videos, que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitos, además mi querido Tauro, si no te llega la notificación, tranquila, tranquilo, entra directamente en mi canal de YouTube, tu gitana tarot, y ahí vas a encontrar tu predicción, ahora sin más, envíame tus maravillosas energías hacia acá, vamos a ver que quieren tus amistades, y tus ángeles y tus guías que tú sepas en estos momentos, y te dice que ruta, te dice Tauro, se restablece la conexión perdida, todo recobra color, motivo y sentido, la fuente provee con abundancia y la nave puede trazar su destino, ok, así que si eres de los Tauro que estabas un poquito perdido, como te puedo decir aquí esta carta, perdido en el espacio, como que las cosas no estaban saliendo como tú querías, como que perdiste el rumbo, como que perdiste la noción que hago ahora con mi vida, bueno, acá me te dicen tus ángeles y tus guías que vuelves a restablecer la conexión, pero es una conexión contigo mismo, como que vas a sentirte más seguro, y como que las cosas ahora van a ser diferentes para ti, así que ahí lo tienes, Tauro, me puedes escuchar todavía un poquito fónica, y es que estuve toda la semana con una bronquitis severa, de hecho todavía me estoy recuperando, así que me vas a escuchar todavía un poquito fónica, pero ya me siento mucho, mucho mejor que la semana pasada, así que vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti, cuál es su mensaje, y para eso envíame esas maravillosas energías hacia acá, y dice que picardía, deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor, mira Tauro, esta semana va a ser una semana muy espectacular para compartir en familia, para compartir con amigos, para sacar todo eso que tenemos dentro, para hacer ese cambio de imagen, para hacernos ese retoquito que tenemos pendiente, y todo ese tipo de cosas son las que van a estar iluminando tu semana y tu etapa, ahora, yo te recomiendo como te dice esta carta, sé tú, libera toda esa sensualidad que hay en ti, libera toda esa picardía que hay en ti, y solamente deja que las cosas fluyan, ok, siéntete bello, siéntete hermoso, y saca tu mejor lado, no para nadie, sino para ti, es decir, yo me siento, por ejemplo, yo si tengo uno de esos días o una semana que me siento un poquito como down, como puede sentirse cualquiera, down es como ali caído, como digo yo, pues simplemente te levantas en la mañana, te das un buen baño, te miras en el espejo y te dices, hola preciosa, hola hermoso, ponte tu mejor perfume, no sé, cámbiate el peinado, haz algo como que te motive a ti mismo, y tú verás como eso funciona, porque a mí me funciona, ok, así que vamos a ver como van a estar esas energías, ok, y siento que fíjate que sí, Nauro, acá me dicen, me dicen tus cartas que sí, esa va a ser tu energía, tu energía va a ser energía de nuevos comienzos, de atrevimiento, de hacer cosas diferentes, de atreverte a hacer cambios en tu vida, es como que vas a sentirte listo con la experiencia, con la sabiduría, con el aprendizaje de todo lo que puedas haber vivido recientemente y que te haya tenido estancado, va a ser una semana muy conectada con tus emociones, acá me habla de que vas a estar bastante sensible, vas a estar creyendo en tu intuición, vas a estar muy conectado contigo, mi querido Tauro, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la familia, la familia para ti va a ser el punto clave, el punto fuerte para tu semana, así que ahí lo tienes, ahora vamos a ver el corazoncito, Tauro, corazón, vamos a ver, tenemos acá un diablito, tenemos acá un cinco de espadas y tenemos la carta de la justicia, ok, ayayay Tauro, bueno Tauro, aquí yo veo como que si tú estás en pareja, fíjate, si estás en pareja, aquí puede haber habido una traición, aquí puedo sentir, aquí puedo sentir como que te has sentido atado quizás por alguna situación con la persona que está en tu vida en estos momentos, pero acá siento traición, siento traición, acá siento como que la vida en pareja entre ustedes, o ha habido una traición, o ha habido alguna sospecha, o ha habido algún motivo que quizás te ha tenido como que pensando en si realmente tú quieres seguir con esta persona o no, pero sin embargo acá lo bueno que tienes es la carta de la justicia, y la carta de la justicia me dice que viene como un tiempo de paz, es un tiempo de estabilidad, un tiempo como que las cosas se van a estar equilibrando entre ustedes, a pesar de que cualquier cosa que haya sucedido, aquí puedo ver una relación que aquí puede haber pasado de todo, desde te digo, desde una infidelidad, desde quizás algún tipo de abuso, puede ser de sustancias, o puede ser abuso de bebidas, o tómalo en tu caso como te resuene, pero acá veo una relación un poco tóxica, es lo que puedes ver aquí, una relación realmente un poco tóxica, en la que tú puedes estar en estos momentos, sin embargo, como que algo puede suceder, que haya un giro, un cambio en esta situación, ok, y que, bueno, por lo menos puede ser una semana más tranquila, más estable para ustedes, es lo que me dicen las cartas, ahora te puedo decir, si tú eres de los que has estado soltera, soltero, podrías venir de una relación donde te sentías muy atado a esta persona, y esta manera de sentirte atado de una, de sentirte atado por la parte de la pasión, alguien que te gustaba mucho, alguien que te manipulaba de cierta manera, alguien que quizás te fue infiel y tú aguantaste esa infidelidad, hasta que en un momento determinado, por justicia divina, saliste de esa relación, y podrías, te digo, podrías estar, como que esa relación quizás te afectó mucho, como quizás ese rompimiento, esa, como digo yo, como ese soltar, y ese dejar ir, te tomó tiempo para ti, para recuperarte, como que quizás ya es el momento para ti, Tauro, de estar listo para creer nuevamente en ti, creer nuevamente en el amor, como de darte una nueva oportunidad con alguien más, así que tómalo en tu caso como te resone, pero te puedo decir que, acá, o si estás en una relación, hay una, hay un arreglo, y te digo, una relación que ha sido fuerte, acá veo una relación fuerte, donde ha habido de todo un poco, pero, acá está la carta de la justicia, dándoles una tregua, dándoles como una segunda oportunidad, podría decirse, y siento como que podrían ustedes, por lo menos tratar esta semana, de buscar solución a los problemas que quizás tienen juntos, así que, ahí lo tienes, y tómalo en tu caso como te resuene, tienes muy marcado a Libra, tienes muy marcado a Géminis, Libra, Acuario, tienes por acá, muy marcado a Capricornio, tienes por acá a Leo, y tienes a Cáncer, Escorpio, Pisces, así que, tómalo en tu caso como te resuene, y si la persona de tu interés no está en la mesa, porque lo tiene en su Sol, Luna, ascendente Venus. Ahora, vamos a ver la familia Energías, vamos a ver Tauro, Familia, tenemos acá un Sota de Espadas, tenemos acá un 6 de Bastos, y tenemos acá la Carta del Emperador, ok, fíjate, acá puedo sentir como que hay alguien, alguien mayor, ok, alguien de tu familia, pero es alguien adulto, alguien, una figura mayor que tú, Tauro, te puedo decir que podría ayudarte, podría ayudarte a buscar esa estabilidad que tú estás buscando, quizás podría aconsejarte bien, aquí siento a alguien que podría ofrecerse para, como, para ayudarte a buscar soluciones a los problemas que estás teniendo en estos momentos, ok, acá te dice que podrías tú, podrías, podrías, es como que, siento esa confianza entre ustedes, y siento que podría haber un, podría esta situación que estás teniendo aquí, salir exitosa gracias a un buen consejo, pero tienes que tener cuidado, porque te veo como que a la defensiva, te veo como que a veces estás dudando, ok, a veces dudas de los consejos que recibes, a veces piensas que te las sabes todas, así que cuidado con eso, mi querido Tauro, pero sí siento que en la familia hay alguien dispuesto a, como aconsejarte por sus vivencias, por sus historias, y esos consejos podrían venirte muy bien en estos momentos, como te digo, puede ser una figura paterna, puede ser una figura masculina, veo mucho una figura masculina, podría estar te aconsejando bien, así que Tauro, mente abierta, vamos a ver el bolsillo, las finanzas de economía, y tenemos aquí al colgado, tenemos acá un 8 de oros, y tenemos un as de oros, bueno, acá, Tauro, si eres de los Tauro que has estado lidiando con tu economía, has estado teniendo situaciones, o has estado haciendo un trabajo, donde sientes que no has sido bien remunerado, o no has estado haciendo simplemente lo que realmente te gusta, te apasiona, bueno, acá tienes acá el 8 de copas, que te está diciendo que vas a salir en busca de lo que realmente tú quieres, y sientes que te mereces, y eso lo vas a estar consiguiendo, aquí tienes este as de oro, que me dice que viene una economía más estable, más segura para ti, vienen promociones, vienen nuevas oportunidades, puede venir una buena inversión para ti, pero viene dinero de camino, y es un dinero sólido, que llega para quedarse, así que ahí lo tienes, y acá abajo mira quien tienes, la rueda de la fortuna, que quiere decir que, podrías estar yendo por lo que quieres, pero el universo te va a dar, esa ayudadita que estás necesitando, Tauro, ahora vamos a ver, si estás estudiando, te estás superando, vamos a ver, qué nos dicen las cartas para ti, tenemos acá un 10 de copas, tenemos un caballero de oros, y tenemos acá un caballero de copas, me dice que, lo que estás haciendo Tauro, si estás en estos momentos superándote, lo estás haciendo con el corazón, es algo que te gusta mucho, algo que te apasiona, pero te veo muy serio, te veo muy responsable, pero además, veo que estás teniendo, o vas a estar teniendo, el apoyo de tu familia, siento mucho apoyo aquí, de la familia, podría ser de la pareja también, que podrían estarte apoyando, en tus proyectos, así que ahí lo tienes, va a ser una semana, donde vas a estar avanzando, siento avance, siento progreso, porque te sientes apoyado, Tauro, ahora vamos a ver, qué posible evento inesperado, podríamos tener para tu semana, tenemos acá, una reina de oros, tenemos acá, un 7 de espadas, y tenemos acá, un 8 de oros, bueno, acá te puedo decir, que veo mucho trabajo en ti, siento mucha, mucha, te veo muy enfocado, te siento como que, te vas a estar volcando, mucho en la parte, en la parte económica, como, hay algo, que quizás tú estás, tratando de, cómo decir, acá te veo como, tratando de, de escapar de algo, de una situación, de algo que te tiene inquieto, algo que no te gusta, y sin embargo, eso te va a hacer a ti, volcarte más, en lo que viene siendo, el trabajo, en lo que viene siendo, tu estabilidad, en lo que viene siendo, tu seguridad, y fíjate que, a veces pensamos, que eso que nos molesta, eso que no, que quizás nos quita el sueño, o eso que nos tiene incómodo, es malo, y sin embargo, a veces llega a nuestras vidas, para eso mismo, para, para ayudarnos a empujarnos, en algo más, a enfocarnos en otras cosas, en cosas más positivas, así que ahí lo tienes, mi querido Tauro, ahora te voy a dar, un consejito, vamos a ver, qué quieren tus ángeles, que tú sepas, qué consejos, te dan, vamos a ver, envíame esas, maravillosas energías, desde acá, vamos a ver, cuál es tu mensaje, y dice que, ahora que has pedido, ayuda a los ángeles, mi querido Tauro, prepárate a recibir, el consejo, y el favor del cielo, te mereces, ayuda divina, wow, no te lo dije yo, mi querido Tauro, ahí tienes también, el número 13, como número de la suerte, color azul, como color de la suerte, de tu semana, y qué más te puedo decir yo, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que, recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa esa campanita, si eres nuevo o nuevo, yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao. 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 Chao.